¿Hola? ¿Etherreal? ¿Amigo? Mira, Prediction ¡Oh! ¡Papa! Hola muy buenas a todos chulos y chulas del mundo Esta vez vamos con un gameplay con nuestra amiguita Lux Estamos en el PVE de nuevo, vale, para ver la nueva skin A ver si tiene algún efecto de vaqueo, yo creo que sí La nueva skin de Lux del año nuevo chino La verdad es que las skins que sacan este año son... Son agüita de coco, gente, son agüita de coco O sea, son canelita en rama Esta skin de Lux es una pasada Yo no sé cómo no paran de sacarle skins a este personaje Si ya tiene una definitiva, tiene skins por todos lados, ¿sabes? Pero bueno, no nos vamos a quejar, es una skin que está... Que está de puta madre, así que... Está bastante bien Bueno, como ya sabéis, en el PVE hay un lag de la hostia La podéis estar viendo arriba a la derecha Va a 152 de ping Y eso es como un segundo de retraso, ¿vale? Más o menos Aprox, en tirar las cosas Así que, bueno, pues con un poco de calma, amigos No nos... No nos agobiemos Que esto es completamente normal Vamos a fallar un montonazo de hits ¿Por qué? Pues por eso mismo Eso y porque aparte, pues somos Lux Así que... Pues entre que somos un... Un mago y vamos a tener que acertar así Un poquito... A ojo Pues... Pues todo puede ocurrir, amigos Todo puede suceder en la vida Podemos estar un poquito más cojos de lo normal ¿Veis? Ese autoataque Yo no lo quería tirar, pero bueno Un lucky Un lucky, amigos Hola Autoataque Te miro y te meto un auto Vale, esto y Yasuo no parece muy bueno Tened en cuenta que en el PVE Aquí se juega con gente de todo tipo, ¿vale? Así que... Hola, Yasuo Hola, Yasuo Se ha quedado a 10 de vida Maldita poción ¡Maldita poción! Deberían de nerfear las pociones ¿Vale? Están demasiado rotas Están muy, muy rotas Eso no debería de ser así Debería de haber una... Una pasiva La cual haga que cuando te quedes a 10 de vida El enemigo se quede a 10 de vida Muera Se tropieza en el suelo o algo, ¿sabes? Se abre la cabeza Se queda tetrapléjico o lo que sea Y muere instantáneamente ¿Vale? Porque... Porque, tío Me da un coraje, de verdad Me da un coraje cuando se me... ¡Oye! ¿Y mis autos? Bueno, en fin No vamos a hacer... ¡Oh! Me quieren hacer Katanga, gente Me quieren hacer Katanga ¡Piros a la mierda! Venga, cracks Hasta luego, chulos Chao, chao, chulos Venga Feliz Navidad ¿Hola? ¿Qué haces, Egregas, tío? Parece Slenderman Parece Slenderman... Ah, mira, es verdad Que había otra para Warwick ¿Por qué todos parecen Super Saiyan, tío? A ver, que están de puta madre las skins No me malinterpretéis Molan un huevo Pero... No sé ¿Por qué les han puesto esos... Esos auras Doradas? O sea, bueno Esas auras Esos Un aura O... Sí, es un aura El aura es masculino, ¿verdad? Sí Esos auras ¿Hola? Crack Te noto... Te noto... Te noto con un poquito de lag Gragas Tienes un poquitito de lag Un poquitito, un poquitito de nada Hola, Yasuo A los Yasuos Intentad siempre meterles el... El autoataque primero, ¿vale? Para joderles el culo bien Oli ¿Bien? ¿Sí? Vale Oh Vale, vale Vos te me relajas, amigo Vos te me relajas Oh Ahí, ahí Le vamos fustigando las nalgas Le vamos ahí... Que pique Le dejamos un poquito el culo rojo Pero un poquito Lo justo y necesario, ¿vale? Porque si no... Si no Yasuo ya Pues le cortamos el rollo Y... Y no está bien Oh Ahí me lo llevo Perfecto Mirad, mirad El ganqueo El ganqueo divino ¡Oh! ¡A tu casa, primo! Venga, feliz navidad, compañero Ya me vas contando Es sensacional Espectacular Oye, amen Oye, amen A ver, no se está dando mal del todo O sea... Quiero decir A pesar de que vayamos Con un ping Del averno Eh... Se está dando bien la partida ¿Por qué? Pues porque somos maravillosos Eso Y porque esta skin es... ¡Es la puta polla! Yo no sé cuánto va a costar esta skin Creo que va a costar como unos 1300 o así No recuerdo el precio En el PBE Eh... Si me acuerdo os lo dejaré en los comentarios ¿Vale? Para... Para que lo tengáis en cuenta Cuánto va a costar esta skin Pero la verdad es que está Cremita, cremita, eh Las skins, amigos Flash Nicolás ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Ahí va! Estoy muerto Prender Bueno, al menos no se la ha llevado Yasuo Al menos Ahí va ¿Hola? Vaya Alguien estaba un poquitito Pero ¿Por qué vas por ahí? No por ahí ¿The fuck? Hola, pero saca la R Crack Crack Que te... Que te mata lo mínimo La R ¿Qué estoy viendo? ¿Hola? ¿Asesinato triple? Hola ¿Qué tal? Ups Ups ¿Habéis visto? Eso ha sido el lag, eh Eso ha sido el lag Que la A Terrible, terrible, terrible ¿Hola? ¿Qué dices? ¿Me mata? ¿Hola? ¿Soy una mierda? ¡Oh! Dios Madre mía El PVE te pone a prueba Pone a prueba tu límite Oh, Dios mío Ah, vale Y esto es lo de Warwick Vale, vale, vale Vale, vale Y no se escucha el sonido de... De como que me quieren morder el culo ¿No? No se escucha el sonidete Bueno, vale Pues no vamos a hacer preguntas, amigos Tal cual Yo, eso sí Voy a cambiar esta música Por la actualizada Por el amor de Dios A ver, no Por favor Sí Así, sí Así, sí A ver Si me hubiera quedado en plan Como un cuadrito o así Pues digo, bueno Me voy Me la suda Pero sin el cuadrito No me jodas De todas maneras Se nota que Aquí la gente está testeando campeones Prueban mierdas No son No son gente muy buena Aquí no tira la última En fines, ¿vale? O sea, tampoco Es el PBE O sea, en el PBE Esto es la selva de Tarzan ¿Vale? O sea, es la jungla This is the jungle, Nicky ¿Sabes? Así que... Oh La gente se le olvida Como se farmea You know A ver Oh, para acá Oh, para acá So close, ¿eh? So close Vale, perfecto Lo que estoy viendo De la skin Es que mola bastante Mola bastante Oh, podemos sacar una foto 4K Podemos sacar una foto 4K, 4K 4K La foto, la foto, la foto La foto, la foto ¿No veis la foto? Yo veo la foto a la perfección Oh, una foto Un poquito de foto Oh, vaya Hola, ¿podéis hacer un poquito de daño? Un poquitín O sea, un... Un na de na Me encantaría saber Qué significa Ahí está Demacia Ahí va Madre mía ¿Habéis visto? Eso es el lag Eso es el lag, gente Uh Venga, crack Hasta luego Maravilloso Maravitupendo Eh, que este puede morir Warwish ¿Warwish? ¿Cómo Warwish? ¿Por qué he dicho Warwish? ¿Warwish? ¿Me pasa algo en la mente? Oh ¿Puedo difuntar? ¿Puede morir él? Él puede morir Ahí está Ahí está, papá Ahí está Y nos vamos Triunfantes Venga Hasta luego, crack Ok, perfecto 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 Quest Quest Complete Completation Time Rakan ¿Cómo Completation? What? Level Up 3 Están sucediendo Cosas extrañas En el PBE Y se nos ha ido Uno a FK Vaya, vaya, vaya ¿Por qué se nos van A FKs Estos hijos de puta? Hasta Es que ¿Os habéis fijado Que se van a FKs Hasta en el PBE? ¿Por qué la gente se va a FK? Oh Digo Buah, ya está Está ahí la E Está Tonight is the moment ¿Sabéis? ¿Cómo sabía Que iba a tirar ahí la E? Lo sabía Y es que A ver Os cuento No sé si sabéis Quién es Quién es Andro Ray Oh Venga, crack No sé si sabéis Quién es Andro Ray ¿Vale? Pero es mi tío ¿Vale? O sea, yo Tengo sus poderes de visión ¿Vale? En el tiempo Entonces yo sé Lo que va a hacer la gente ¿Vale? Hola, amigo Te noto Te noto confuso Te noto un poco Confuso Sí, sí Confuso es la palabra Oh Oh, oh He tocado teta He tocado teta Va, te vas a Voy a sacar una foto 4K Que vas a salir de puta madre Tal cual te lo digo Máquina Oh Ahí ¿Y foto? ¡Dios mío! ¡Vaya mierda! ¡Soy una mierda! Vale, tiramos hasta aquí Porque eso no se lo espera Bueno Dios, he fallado la foto Tío Espérate, espérate Espérate ¡Soy basura! Una mierda No te creo 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 ¿Hola? Veo a gente con mucho, mucho lag Ahí está Ahí está ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Maravilloso, amigos! ¿Dónde vas? Que no tenemos nada, crack Bueno, si tuviera la R La tiraba En plan así Por probar Vamos a meterle un try, ¿sabes? Pero no cuela, amigos No cuela No cuela, no cuela No cuela Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Bueno, pero Aparentemente No necesitamos A esa A esa Riven Aparentemente Podemos Podemos Porque la botlane Va 7-0 Ahí Venga Hasta luego Mándame un mensajito Tú me haces así Un mensajito Y ya Vemos Espérate ¡Flash! Una foto De puta madre Y seguimos Vale Con Lux Tenemos un Un CD En la ulti Que es De risa ¿Vale? O sea Prácticamente no tiene CD Con lo cual Es buena idea De vez en cuando Tirar la R ¿Vale? O sea, si vamos a vaquear Es muy buena idea Tened en cuenta que luego A nivel 16 O así Tienes la R Cada No sé O sea Cada A lo mejor 30 segundos Sin exagerar Entonces La podéis spamear La ulti de Lux Es súper spameable O sea, pero para pusear Y para cualquier cosa Está muy muy bien A mi Lux Es un personaje que Que me gusta bastante O sea Una Lux Bien llevada Canelita en trama Tírate la R O Sí Hola Que no hay No hay apenas lag Me dicen Me comentan por el pinga Oh Oh Dios mío ¿Cómo puedo ser tan malo? Bueno Ha habido un poco De redención ¿Sí? ¿Ya son? Venga ¿Sí? Oh Parece que te puedo Meter en problemas Pequeño Hostia Vaya Se le nota con lag Al tío O sea Se le nota nervioso Hostia Venga, hasta luego Se le nota nervioso He visto un flash ahí Un poquito Un poquito Bueno Un poquito Que dices Yo creo que Es la La definición perfecta De como le he visto Oh Auto attack Madre mía Madre mía Que cálculo de rango Por favor ¿Cómo puedo ser tan bueno? Madre mía Hashtag capa Hashtag capísima ¿Hola? ¿Etregan? ¿Amigo? Mira Predicción Oh Papa Predicción 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 Amigos Ha habido Habido la Predicción Madre mía Esta es la partida De las Predicción ¿Eh? O sea Holy shit Demacia Así a gritar Como una loca al coño Perfecto Maravillosa Te lo juro Esta skin Me he enamorado De las putas skins Del año nuevo O sea Del año nuevo Chino Me he enamorado O sea Dios Son la hostia Es que mira Mira, mira, mira Mira, mira Yo diría que es De mis skins favoritas Deluxe ¿Vosotros qué os parece? ¿Qué os parece esta skin? Dejádmelo abajo en los comentarios Que me interesa muchísimo saber vuestra opinión Eh Es como Eh Dios Es que es la puta polla ¿Eh? O sea Mira, 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 mira El dorado Le queda Le queda Vamos Le queda Brutal Brutal, brutal Está brutal Sacamos una foto 4K ¿Creéis que podremos sacar una foto? Y lo más importante ¿Creéis que mataremos con una foto? No Yo creo que necesitamos una ER O sea Le metemos un try Vaya Vaya ¿Qué acontecimiento más inesperado? Hmm What is happening? Vale Tiene lag esa tía Tiene lag Bueno, en verdad Todos tenemos lag Unos más que otros He de decir Pero Pero todos Acabamos teniendo lag Dios, es que mira Lux Mira The Poké is real Hola Oh Para vos ¿Sí? Te noto Te noto Lagueado A ti también Venga, amigo Un saludo Joder Vaya mierdas De ultis Por favor Socorro Cds Necesito cds La E No ha salido Ay, Dios mío Estaba aquí It was my moment ¿Hola? ¿Hola? Así no Claro que no Así no, amigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Madre mía Es que la gente Necesita nuestra ayuda La gente Necesita nuestra ayuda ¿Por qué pueden ser? O sea, ¿cómo son tan malos? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? How is that possible? Madre mía, amigos Holy fuck ¿Hola? Paquita ¿Estás bien? Madre de Dios Del amor hermoso Es un genio Hola Buenas tardes Va, tiramos foto Tiramos foto Joder Madre de Dios Soy una mierda Hola Ok Venga Muérete, ¿no? Crack ¿Por qué te sales? ¿Por qué haces eso? Vale Está interesante Está interesante No vas a decir que no Foto Ahí está Foto Foto de puta madre Foto Es que tenemos una canon ¿Sabes? De estas reflex Que son la puta polla A la batalla Vamos Hostia Oh, que me han hecho La tanganica y Zimbabue Hasta luego Venga, feliz navidad Profero año Oh Ahí está Ahí está Hizo Ragatangel Hizo Ragatangel Perfecto Maravilloso Hostia Yo creo que este muchacho No sé La gente aquí va como un poco No sé Parecen un poquito bots ¿No? Pero bueno Hola Hostia Me había asustado Digo, no me jodas Hola Estamos Quiero recalcar Que estamos ganando Contra una FK Hostia Ha sido un flash Maravilloso Amigos No podemos decir que no No podemos negar Los hechos De la evidencia Oh Socorro Socorrito nomás Oh, oh Foto 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 Ahí está Vámonos Vámonos Digo al Gragas Digo, no Al Gragas no le mato Oh Ha tocado Teta Ha tocado Teta Aquí está Aquí está Tuneitis de momento Perfect Voy Perfect Es muy bueno ponerse La runa de Cometa Arcano ¿Por qué? Pues os voy a explicar El por qué Pues Por el Sencillo Hecho De que O tu puta casa Y eso Por el sencillo Hecho De que tenemos Un montonazo De habilidades Las cuales ¿Foto? Vale Foto for you Ok Tenemos un montonazo De habilidades Las cuales Frenan al enemigo Y con las cuales Podemos meter A tomar por culo Y con las cuales Podemos meter El Cometa Easy peasy Hola ¿Qué de lag? ¿Qué de lag? Noto Noto en la gente Hasta luego ¿Por qué? ¿Por qué tanqueo yo? Quisiera yo Saber Quisiera yo Comprender Mirad el El CD De la R Ahora mismo Tenemos 30 Segundos Y estamos en En nivel 2 De la R Así que ¿Foto? Foto for you Ahí Perfecto Perfecto Ya sabéis Lux es Fotógrafa profesional Con lo cual Gente Tenemos que sacar Siempre las Las mejores fotos Always ¿Qué hace? Vale No se muere Que un lucky ¿Hola? ¿Podemos Intentar Foto for you? Hostia Demacia Venga hasta luego Crack Venga hasta luego ¿Bien? Si Parece que está bien Oh Vas a morir Warwick Vas a morir Que ahora no eres tan valiente Cuando viene mi squad ¿Eh? Holy shit Madre mía Las predictions Mamasita ¿Hola? ¿Foto for you? Oh Espera 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 Que aquí se pueden hacer movidas Aquí se pueden hacer cosas Se puede Se puede Y más Si pillamos De improvisto ¡Foto for you! Venga crack Hasta luego Ok Perfecto Perfecto Está siendo un rico stomp La verdad ¿Hola? Auto attack Auto attack Auto attack Auto attack Hostia Ahí ya Foto 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 Oh Perfecto Pero ¿Por qué se sale? ¿Por qué se sale? ¿Hola? Eh Bueno De todas maneras Estamos ganando con una FK O sea Yo estoy orgulloso De nuestro trabajo Este equipo Este equipo Es muy bueno Este equipo lo está haciendo Muy muy bien Está siendo un Easy game Easy life Y eso que estoy jugando Con ping Hostia Tengo 6.000 de oro Y no he baqueado todavía Sigo metiendo estos pollazos So nice Está ahí Oh Casi Madre mía De verdad La Freddy Que le quito mitad de vida Bueno es saberlo Vale pues Vamos a baquearnos Tenemos 6.000 de oro En los pechos A ver Mira Yo veo tal que así La situación Me lo voy a comprar Instant ¿Vale? Instant Y luego voy a hacer esto ¿Vale? Y vamos a seguir Eh Que el ritmo no pare No pare No Hostia Podemos Vale yo voy para allá Yo voy para allá Ten en cuenta que tienes un amigo en mí ¿Hola? ¿Por qué no vienes para abajo? Venga crack Ahí va Crack Oh Puede que esto sea overextend A lo mejor No estoy seguro tampoco Warwick Crack Oh Uf Oh Dios Os juro que me he flaseado Pero como va con lag Pues No he podido Me he comido una mierda Pero da igual Da igual No pasa nada Vamos 28-3 Vamos 28-3 Esto es perfecto Esto es perfecto Perfecto Nos queda subir un nivel Para que tengamos un CD ridículo No sé cuánto tendremos de CD La verdad A nivel 16 No estoy muy puesto en el tema No juego Lux You know Así que No sé No sé cómo irá Disculpadme por la voz Estoy resfriado ¿Vale? Es época de resfriatus Así que Bueno es lo que toca Amigos Es lo que toca Estas son las nuevas skins de Rakan Y Chaya Que están Están potentes también La verdad Yo lo habría No sé Lo habría hecho quizás un poquito diferente Pero Pero bueno Están bastante guay Chaya un autoataque Ahí está El autoataque Le rompe el culo Una Q Una Q Y ya está Está muerto Nos falla la Q Ah bueno Pero da igual Le mete así con las plumas en la cara Y le hace ¡Pah! Y fuera Ya toma Hostia Amigo Te noto la Sí Sí, sí, sí Me lo han dicho por el pinga Que tiene Hostia ¿Qué tal? Las fotos bien Estamos viendo una partida de cosas Increíbles Sucesos para anormales Están sucediendo aquí Están sucediendo cosas Cosas increíbles Cosas que el mundo no se creería Esto es maravilloso Oh Vale, habría sacado una foto Pero de esas guapas guapas ¿Sabes? O sea que en plan Para subirle al Instagram Yo creo Habría sido una buena foto Hostia Eso sí que ha sido una buena foto Toma Que pestosoide Venga crack ¡Oh! ¿Hola? ¡He fallado! ¡He fallado! Pero da igual Da igual Salvo Te salvo Ahí está Vale, perfecto No hace falta No hay nada que salvar Se habrá ido Ah, vale Pensé que se había ido a FK Bueno, pues ya te puedes ir a FK La verdad No pasa nada Y es que además Cuando matas a alguien Con Lux Es una locura ¿Vale? Porque te reduce El enfriamiento 30 segundos O sea Un 50% Perdón 50% A nivel 16 Con lo cual La volvemos a tener Tenemos 23 segundos De CD ¿Pero qué CD De mierda es este? ¿Ahí? Hostia Bueno, pero da igual Da igual ¿Por qué da igual? Pues da igual Porque ya volvemos A tener la ulti de nuevo Somos Somos así Somos gente sidosa Gente sidosa O sea La gente La gente buena y amable No juega Lux ¿Vale? O sea No juegan Lux Mira, ¿qué es esto? ¿Qué terror? ¿Qué terror? ¿Qué ganas De hacer sufrir A la gente, tío? ¿Hola? ¿Para vos? Uh No ¿Hola? ¡Pam! Ahí está Ahí está Oh Vaya Amigo Oh El auto El auto El auto Ahí está Ahí estamos Hostia WW Ahí estamos Perfecto Perfecto Maravilloso Maravilloso Oh Holy shit Hola Crack Foto 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 un euro Foto un euro Foto un euro Foto un euro Foto Foto No, no, no No foto 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 Hostia que si por la luz No Eh Y ese autoataque Como Eh Uh Y ya está Vido Así que bueno chavales Si os ha molado la partida Dadle like Compartidlo con los amigos Y suscribiros para más vídeos De este estilo Y dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido esta skin Hasta la próxima Chao 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 Chao